Y vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a bailar bonito, muy bien, viene el culito Y así se va a vender la cruz Si tú eres casado y eres abusado Lo que traigas a tu vieja, porque es de chingay y derecha, está bueno, no vio, 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 no vio Y vamos a bailar, vamos a bailar Y vamos a bailar, vamos a bailar Y vamos a bailar, vamos a bailar Mi fuerte lleva a tu tío, pa' que pueda controlar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y el amor Y a tu alma el calor Y márquenle mi compas a mí Y el grito los enamoró Y el grito los enamoró Y el grito los enamoró Mira como este rojo Por ti se está muriendo Mi corazón Y el grito los enamoró Y hoy quiere decírtelo Me lleva el barrio Y el grito los enamoró Es que te quiere Es tan grande El amor que te tiene Y el grito los enamoró Y el grito los enamoró Y alemán Para conocer A qué cuerpo te ama Y el grito los enamoró Y el grito los enamoró Y el grito los enamoró Sería en ti, amarte, hasta la eternidad, quédate Por y siempre, que llegó Yo, quiero ser, quiero amor Y de tu, el calor De tu, sentir tus caricias Para darte, quererte, mi mayor dinero Por y siempre, por y siempre Que esto, que el otro Yo quiero hacer un brindis por todas las mujeres hermosas de Veracruz Y de todo México, señores Porque antes de ser Veracruzano, ser Sinaloense, ser Chapaneco, lo que sea Somos mexicanos, o no Lo más chingón del mundo Así que vamos a cantar una canción, compadre Y esto que se llama La Cumbia del Indio Y le presento a mi compa Nalo Hijo de suelo Y márquenle mi compa a Sabi Mi compa a Sabi Música Y el ritmo Música 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 Y este es mi copa, este es mi copa bien Mi copa Julio Y este es mi copa, este es mi copa Mi copa Cristian, mi copa Cristian Mi copa Cristian Su, su, su Y como Ferrando en la acordeón Echale dejo Solo, solo, solo Y este es mi copa Ella quiere ma, yo le doy ma Ella quiere ma, yo le doy ma Ella quiere ma, ma, de la madre de ma Pum, ma, de la madre de ma Pum, ma, de la madre de ma Es comido ma, pa Con el boom 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 Con el boom 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 Es comida un pantón Con el boom 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 Con el boom 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 Hay una canción, hay una canción Que nos divertimos de reggaetón Movimiento de reggaetón Ahora lo dice Bigoto Y Marqueline Bigoto es a mí Bigoto Marano de la joya de la cruz ¿Qué es Bigoto? ¿Qué es Bigoto? ¿Qué es Bigoto? Con esta canción le pedimos Otro momentos Los hombros últimos antes La música de reggaetón Lo dice Que si Mucho bonito los tres Que llevo 9 y la cosa Cuidado que si con esta canción le pedimos A mi cuando vengos Que dice el público Con esta canción nos pedimos Pero no nos vamos Ahorita volvemos Volvemos ahorita Vamos a ver la coronación Los Juegos Filotécnicos Y échale el compa Y échale el compa